¿Usted ve lo que le suena esa guagua? ¡Sí! ¡Guau, Dios mío! Parece que es un problema bien grande y siempre que yo vengo no se resuelve ese problema pero realmente no quiero ir donde otro mecánico porque este es mi mecánico de confianza ¡Apáguela ya! ¡Ok! Dígame que por favor pudo resolver porque yo tengo que salir ¿Usted escucha el ruido que tiene esa guagua, cierto? Sí Según mi experiencia me dice a mí que esa guagua tiene problemas de transmisión la cual voy a tener que sustituirla por otra o si no, desarmarla para ver los problemas que tiene para ver si partió algún piñón o algún cableado de adentro de la transmisión ¡Guau, Dios mío! Pero ¿cómo así? Eso se escucha muy complicado Sí, realmente es un trabajo bastante grande la cual me va a tomar a mí mucho tiempo arreglar esa guagua ¿Pero por qué tanto tiempo? Si las otras veces que yo he venido tú no has tomado tanto tiempo Sí, pero la otra vez usted no había traído la guagua con un problema de esta magnitud La otra vez yo a la guagua simplemente le había pegado era algunos alambritos que había pegado como el de la batería o algo así o le faltaba agua al radiador pero ahora es un problema bastante grande que tiene la cual me voy a tomar mucho tiempo para solucionarlo Ay, pero yo tengo que hacer una diligencia, Dios mío Bueno, si usted la quiere arreglar realmente va a tener que dejármela todo el día el día completo para yo poder resolverle ese trabajo ¡Guau! Dios mío, tantos problemas una guagua prácticamente nueva Digamos usted que así son los vehículos a veces uno compra un vehículo en la misma casa y eso es cuestión de suerte Realmente Déjame buscar Está bien, vaya a buscarme el dinero Bueno Tan sencillo Me acabo yo de ganar 300 dólares Pero bueno Así es la vida Esto se trata del que sea más habilidoso y el más hábil Ya usted sabe señora Bueno, aquí está No, pero está bien Entonces Va a llegar a las diligencias que tenga que hacer que es algo que yo solo voy a tener lista para el final del día Sí, tendré que irme en taxi o en motoconcha Está bien Allí hay una parada de taxi que son muy seguros y confiables Va a llegar bien Bien, gracias Está bien Para que tú veas como es la vida Tan sencillo como cerrar una capota ya me gané 300 dólares ¡Guau! ¡Qué buena es la vida! ¡Ay, Dios mío! Oscar, ¿le y tú a pie? ¡Ay, Lendri! Esperando un taxi aquí estoy ¿La guagua se me dañó? ¿Que se te dañó el agua? ¿Una guagua nueva? Sí, según lo que me dijo Freilin Esas guaguas a veces traen problemas y ya tú sabes Últimamente es gastando dinero y dinero en esa guagua Yo voy a tener que ir donde la compré A ver qué pasa ¿Quién fue que tú dijiste qué? Freilin, él es mi mecánico de confianza Pero es que yo siempre la dejo A Freilin se le puede tener de todo menos confianza ¿Cómo así? Y menos en vehículos Porque Freilin últimamente está Que todos los vehículos Ah, no, que tienen un problema Que tienen un quesillo Que Freilin últimamente Está engañando a todo el mundo Y más con las mujeres Y más con las mujeres No creo en verdad Porque él conmigo nunca se ha pasado Y siempre me cobra bien Hasta me considera cuando me cobra Claro, es que tú no te vas a dar cuenta Tú no ves que en este taller casi no te vayendo gente En este taller casi no te vayendo gente En este taller casi no te vayendo gente Acá se te inventó un problema grandísimo De esa guagua, una guagua nueva Sí, tiene la transmisión dañada y eso Oye, que la transmisión dañada Una guagua nueva, Carla Esa guagua tú la compraste en la casa, ¿fue? Sí, pero que según él me dijo Esa guagua a veces vienen con problemas Y el mecánico yo ya es el que tengo que creerle Carla, no le quiero a ese tipo Ese tipo es un habilidoso Ese tipo es un habilidoso Bueno, pues ahorita cuando yo la vaya a buscar Yo tomaré eso en cuenta Buscaré quizás otra persona No sé, que me chequee o algo Porque ya que tú me lo estás diciendo Tú que eres mi amigo Por algo es Carla, mira, lo mejor que tú puedas hacer Es coger tu guagua y llevarse a otro mecánico Sí, pero que ya yo le pagué, entonces Yo voy a dejar que pase este día Si vuelve y me trae otro problema Y entonces yo veré que hago El peor error que tú estás haciendo Llevarles algo a Frehley Bueno Porque es como yo te digo A Frehley se le aportan a de tu mano confianza Y coge un pase ayer No, mire Ahí mismo viene mi taxi Si no, pues también Te me cuida Y ten cuidado con Frehley Sí, está bien Está raro, ¿verdad? Pero le indime que lo quedamos el aguagua Como que lo quedamos el aguagua Pero ese aguagua no tiene aquí ni 20 minutos Y ya yo la resolví, papá Yo te dije a ti, te he cansado de si te Que a todas las mujeres Que traigan vehículos aquí Hale esto nada más Con que tú le hagas eso ya Frehley, en serio Que tú hiciste eso A esa mujer de ese vehículo Claro, papá Y me gané 300 dólares 300 dólares me gané Yo te dije a ti Las mujeres no saben de mecánica Las mujeres no saben nada de eso Frehley, pero que eso está mal Porque el patrón Me ha dado mucha confianza Entonces yo no puedo hacer eso Porque eso está mal Eso prácticamente Eso es quitarle el dinero Tan fácil a una persona Sin su vehículo No están dañados Oye, ese vehículo Estaba en perfectas condiciones Lo único que yo le hice A ese vehículo Fue apretar el cable De la batería Y ya que lo tenía Un poquito flojo Pero después La engañé haciendo de la bullita Que yo siempre le hago A todas las mujeres Y me gané 300 dólares Frehley, eso está mal Eso no está mal Eso no está mal Por eso que tú Tienes esas condiciones Tú vienes aquí a trabajar limpio Y te va limpio Porque los clientes Vienen donde mí es Tú me entiendes Porque yo si soy un mecánico Eficiente No como tú Tú te quieres forzar demasiado Con los clientes Desarmando los vehículos Haciéndole el trabajo Que sí es Yo no A veces el vehículo Estando bien En buenas condiciones Yo le digo Que hay que montar la transmisión Que hay que desarmar el motor O cualquier cosa Y le digo que se vayan Para así ganarme el dinero fácil Frehley Es que si un cliente Viene donde mi Frehley Me trae su vehículo La confianza Y me dice que le revise Si tiene algo en el motor Y yo lo reviso Y no tiene nada Yo no tengo por qué decirle Que tiene algo Si su vehículo está bien En perfecta condición No, pero que eso eres tú De pendejo, manito Yo no Yo ando en mi diligencia Esto es para que sea más vivo Y yo trato de ser más vivo aquí Tú lo sabes Y además Además Esto no es mío Esto es aquí de Gerald El día que a mí me voten de aquí O algo Que yo dudo que me voten Votame a mí Con lo eficiente que yo soy Exactamente, Frehley Pero que eso está mal Cuando una vez Va un cliente de eso Se dan cuenta o algo Y le llevan queja al patrón Tú vas a tener problemas Después con el patrón Es que no Es que no Porque los clientes de mano Saben que yo le estoy haciendo eso Al menos que tú estés De chimoso Por ahí, tú me entiendes Yo no voy a decir nada Pero tú vas a decir algo Haz tu cosa bien Porque españolmente Todo sale a la luz Todo lo malo Sale a la luz, Frehley Entra al cuartico, muchacho A ponerte tu ropa de mecánico A ver si pica algo Por lo menos Está bien Déjame llegar aquí De ponerme el culo de la ropa Oye ahora Oye ahora Oye ahora Que a mí Que a mí que me deje de eso Está bien Si él cree que yo Quiero estar en las mismas condiciones Que está él Kendrick Como usted es el empleado De confianza aquí Usted se lleva más con Frehley Yo quiero que por favor Usted me diga la verdad Sobre lo que está pasando Porque he escuchado Muchos rumores por ahí De lo que está haciendo Frehley Que le hace cosas A los clientes Le dice cosas Que tiene la guagua Que no la tiene Simplemente para cobrarle dinero Y como usted es que para aquí Con él en el trabajo Yo quiero que usted me diga la verdad Y me diga si todo eso es cierto o no Patrón yo no me quiero meter en problemas Yo no sé Yo no sé prácticamente de eso No, no No se preocupe por nada ¿Cómo que usted? Dígame la verdad Que yo confío aquí en usted Por eso yo le di la entrada Para que usted pueda trabajar Aquí en este taller Porque usted es una persona Amable Una persona digna Y yo sé que usted Nunca me va a ocultar nada Y yo sé que eso Cuando viene a ver Le está remordiendo la conciencia a usted Dígame por favor No se preocupe Confío en mí Como yo confío en usted Para meterlo aquí a esta empresa A trabajar A este taller Bueno, patrón yo le voy a decir la verdad Toda esa queja que usted ha estado recibiendo Es cierto De esos clientes Todo es cierto Freilin Le dice a los clientes Cosas que tiene su vehículo Que no tiene realmente Yo no quiero tener problemas Ni con Freilin Ni que usted vaya a votar Aquí de este trabajo Porque yo no he hecho eso nunca No, Kendrick Jamás en la vida Es lo contrario El único que va a tener problemas Aquí conmigo Es Freilin Pero su trabajo Usted siempre lo va a tener Pero él es el único Que se va a ir de aquí Porque como es justo Que él venga a decirle a las personas Que su vehículo tiene una falla Cuando no lo tiene Simplemente por cobrarle dinero Cuando nosotros somos una persona De las más responsables aquí Y por eso tenemos todos estos clientes Pero usted no se preocupe Y no se me sienta mal Que como le dije Usted es mi empleado de confianza aquí Y a usted yo nunca lo voy a votar De aquí de este trabajo Nunca Bueno yo espero Mira Me invito a estar él Con un vehículo De una mujer Porque prácticamente El acceso a la mujer Como la mujer no se vende mecánica El acceso a la mujer Él tiene un vehículo Una jipeta De una mujer ahí Y le quitó un dinero Y el vehículo no tenía nada Oh Dios mío Él está ahí esperándola Que la mujer llegue Y le diga Para entregarle su vehículo Porque ya la mujer la tarde pagó Yo no puedo creer eso Como él abusa De la confianza De los demás Y del sacrificio Pero no se preocupe No se preocupe Crendil Que yo voy a hablar con él Espéreme ahí Está bien patrón Bueno yo no El patrón Yo no sé No hay que entender No hay que entender Ese hombre También ponerme la ropa Para ponerme mi ropa mecánico Freilin Dígame a ver jefe Ah dígame a ver ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí todo bien Pero no todo muy bien ¿Sabe qué? Su jueguito se le acaba de acabar Porque ya no es justo Todo lo que usted está haciendo Con todos los clientes aquí ¿Cómo así? Pero yo Yo lo único que hago con los clientes Aquí es arreglarle su vehículo bien Yo pensaba que todo será mentira Porque eran rumores Simplemente lo que yo escuchaba Pero su compañero Me lo acaba de decir Que todo eso es cierto Es de ese Kendrick De Chimoso Es lo que se quiere quedar Con mi trabajo De Chimoso no Porque lo que usted está haciendo Está mal ¿Cómo usted le puede decir A un cliente Que la guagua tiene algo Cuando no tiene nada Simplemente por tener el dinero Por cogerle el dinero No usted está equivocado Y era Déjeme decirle Las cosas no son así Mire Última vez que usted vuelve a hacer eso Porque sabe que Aquí en esta empresa Usted no vuelve a trabajar más Porque usted está despedido Desde este momento Pero ¿Cómo así? Si yo llevo mucho tiempo Trabajando aquí Y siempre he sido Un empleado eficiente ¿Cómo usted me va a despedir? Lo era antes Pero ya no es un empleado Eficiente Porque todo lo que usted ha hecho Es algo de habilidad Y de altanería Que usted no tenía que volver A hacer eso Jamás y nunca Saludo Freilin ¿Ya está lista mi guagua? Sí señorita Ya su guagua Está totalmente lista ¿La guagua es suya? Sí Ok Freilin Devuélvanle el dinero Entonces a ella por favor Que es el que usted Le acaba de tomar a ella ¿Pero cómo así Que le devuelva su dinero? Si yo trabajé esa guagua Y me gané mi dinero ¿Señor qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que sucede aquí Es que este señor Mi empleado El señor Freilin Le estaba diciendo A todos ustedes Los empleados de aquí Que venían a tomar su servicio Que los vehículos Tenían algo Alguna falla Cuando no tenían nada Simplemente por él Cobrarle el dinero Eso es lo que sucede Y mira justamente Cuando salí de aquí Alguien me comentó eso Que él estaba haciendo eso Y yo no lo quise creer Lo puse en duda Sí Porque la persona Que me lo dijo Era alguien de mi confianza Pero yo dije No Es que él no me va a hacer eso Porque él es mi mecánico De confianza O sea Nunca pensé Freilin Que tú ibas a ser capaz De hacerme eso Yo creo que no hay que llegar ahí señor Por favor Deme una oportunidad Así es Yo tampoco creía nada de esto Ya yo no te voy a dar ninguna oportunidad Porque tú la acabas de echar por el suelo La oportunidad Tú lo que simplemente viste El sudor de los demás Como una burla Así que dale el dinero Y por aquí Por favor No te quiero ver jamás en la vida Porque nada de esto Tú te lo mereces Y dejas la llave también Que no te la vas a llevar Y todo Dios mío Ahora tendré yo que llevar esa guagua A otro sitio Para que me la chequen bien Porque no sé qué problema Él me le ha ocasionado también No, 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 no se preocupe Que a lo mejor su guagua No tiene nada Su guagua no tiene nada Porque eso es una guagua nueva Simplemente decir Que tenía cosas para ganar dinero Lo cual no era Esa guagua está nueva Y esa guagua se le va a dar una revisión Otra vez Y gratis Que no se preocupe Señor, pero yo no sé De qué voy a vivir Por favor Usted debió de pensar las cosas Antes de hacerla Mire ahora lo que usted Ha cautivado Y todo lo que usted ha cosechado Simplemente por su mal comportamiento Entrega eso Tenga señor Por favor Lárguese Wow, Dios mío ¿Cómo hay personas así? Que se ganan la vida de esa manera Señora, yo quiero que por favor Usted me disculpe Por el mal momento Y todas las cosas Que le hemos hecho pasar En esta empresa En este taller Que de verdad Yo no hubiese No estaba al tanto de todo esto Y por esto Ahora Como me acabo de dar cuenta He tomado esta decisión De sacar a esa persona Que lo que le estaba haciendo Era un daño a ustedes Y un daño a la empresa Yo quiero que por favor Me disculpe Está bien Usted no tiene la culpa Si, está bien Venga, abra el bonete Que yo le voy a dar la revisión A ver qué es lo que sucede Pau, por ser una persona Mal acostumbrada Y habilidosa Acabo de perder Un trabajo Que sí Me estaba sacando adelante Simplemente por estar Aguando Del sudor De los demás Pero Ahora me quedé sin empleo Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer